Los Juegos Intercolegiados y Escolares en Andes tuvieron una dinámica que posibilitó el encuentro de equipos urbanos y rurales en las diferentes fases. Es brindarle las mismas oportunidades a los niños de la zona rural como las tienen las de la zona urbana y en ese orden de ideas pues hemos visto en todas las finales que los diferentes colegios de la zona rural han disputado finales y muchos de ellos ya han quedado campeones y nos van a representar en la siguiente fase. Como lo dice Ortega varios seleccionados fueron los ganadores de esta fase y es que para ellos el llevar el nombre de Andes era una responsabilidad bastante grande. Es una emoción muy grande y también es un compromiso muy grande para todas porque ya no estamos representando a una institución sino a un municipio. Es una alegría porque eso es lo que más queremos nosotros como estudiantes pues Jardín siempre ha tenido un equipo muy bueno, muy excelente, Hispania igual, nunca podemos debilitar el enemigo porque nadie sabe en qué momento se nos puede crecer pero nosotros tenemos la actitud y vamos con todo a representar a Andes. Alegría y orgullo son algunas de las sensaciones que hoy pueden sentir los representantes de Andes ante el Zonalito y más cuando detrás de estas emociones hay sacrificio y esfuerzo. No tenemos entrenador, quizás no hay muchas oportunidades allá pero gracias a la constancia de todos los días y el esfuerzo cada día somos mejores personas y mejores jugadores en este deporte. Estos chicos son muy juiciosos, ellos a pesar de que es una plaquita, no importa si esté lloviendo, haciendo mucho sol, ellos son muy juiciosos y entrenan, entrenan, van a jugar, la disciplina y el deporte, amor por el deporte también. Los jóvenes clasificados estarán preparándose para disputar el Zonalito con los municipios de Jardín e Hispania, de allí saldrá el representante para el Zonal que se vivirá en el municipio de Urrao.